¿Tú por qué crees que tu mamá no te quería decir quién era tu papá? Porque sabía que me iba a lastimar muchísimo. Llega un día en el que yo tengo una discusión muy fuerte con mi mamá. Lo único que me dice es, te voy a decir quién es tu papá. Siento que me hago añicos en ese instante. Porque lo reconocí perfectamente, porque es una persona que estuvo en mi vida siempre. Conocí a su esposa en paz descanse, conozco a sus hijos, mis medios hermanos. Y eso impacta. Yo quiero hablar con él. Yo lo necesitaba. Yo quiero verlo a los ojos y que él me explique qué pasó. Y me dé su versión. ¿Quién habla? Dije, tu hija. Te quieren borrar donde no estás y no pasó nada. Pero sí pasó. Y sí estoy. Y aquí estoy. Si por él fuera, se iría a la tumba con el secreto. Y no. No nos hace bien a nadie. Ni a él mismo. Regálanos, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Cintia Resinas. Tengo 51 años. Soy administradora y trabajo en una empresa de planes de inversión. ¿Tienes hijos? ¿Eres casada? Soy soltera y tengo dos hijas. Una de 21 y una de 9 años. Cintia, entre muchas otras cosas, estás en esta entrevista porque quieres exponer a tu abuelo de la infancia. Te escuchamos. Te escuchamos. Este es tu foro. Dinos todo lo que tú quieras. Sí, pues estaba en un campamento familiar. Desgraciadamente mi madre no iba conmigo porque iba yo con toda mi familia. Muchos tíos, muchos primos. Y pues todo iba marchando normal. Yo estaba en mi casita de campaña durmiendo. Tenía yo 11 años. Y esta persona, que es un primo mayor que yo, tal vez unos 5 o 6 años, llegó de la nada. O sea, me despertó su mano en mi boca. Todo él estaba encima de mí. Solamente me hacía señas de que no hiciera y ni dijera nada. Olía demasiado alcohol. O sea, era evidente que estaba totalmente alcoholizado. Y yo sentía como pasó, o sea, todas sus manos en mí. O sea, fue una situación bastante fuerte para una niña de 11 años. Lo más difícil fue después. Porque él asumió por alguna razón que yo quería tener algo con él. No sé de dónde le salió esa idea. Yo la verdad es que nunca hice nada. Nunca lo comenté con nadie. Nunca lo dije con nadie. Con la única persona que lo pude haber dicho. Cuando yo regresé del campamento, no estaba. Que era mi abuela. Porque además ese campamento al que me mandaron era el pretexto para mudarme de esa casa. Que yo no me quería mudar. Entonces fue como, vete al campamento. Yo regreso. Ya no tengo recámara. Ya no tengo esa casa. Ya estoy viviendo en otro lado. Entonces fueron dos situaciones muy frustrantes en mi vida. Muy difíciles. Que tenía que manejar. ¿Cómo? Pues quién sabe, ¿no? ¿Por qué de forma tan radical no querían que supieras que te ibas a cambiar de casa? Porque yo no quería irme. O sea, era irme con el nuevo esposo de mi mamá a otra casa. Y yo no quería. O sea, yo categóricamente le había dicho a mi madre, yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar aquí. Con mi mamá. Que mi mamá era mi abuela. A ella le pareció que era mejor hacerlo así. Sin que yo pudiera decir nada. Porque entonces yo primero voy y busco a mi abuela. No está. Entonces luego voy a mi cuarto y ya no existe mi cuarto. Entonces simple y sencillamente me dice mi madre. Bueno, pues ya nos vamos a nuestro nuevo a casa. Y ya está tu ropa allá y todo está allá, ¿no? Y yo pues, o sea, una niña de 11 años de verdad es que puede hacer, ¿no? Es difícil. ¿Y por qué tu abuela era como tu mamá? Bueno, porque mi mamá era madre soltera. Entonces evidentemente en los años 70's pues la mamá tiene que trabajar, está sola, no tiene el apoyo de una pareja. Y pues mi mamá se tenía que acercar al 100% de mí. Económicamente mi madre tenía que trabajar, sí o sí. Y para los cuidados y todo lo que implicaba mi escuela y demás era mi abuela. Entonces la cercanía con mi abuela era fuertísima. De hecho ella siempre dijo que ella tenía siete hijos y que yo era la menor. O sea, ella siempre me arropó como una hija más, ¿no? La persona que más amaba en ese momento no estaba. Y simplemente pues ya agaché mi cabeza y me fui a donde estaba mi nueva recámara y donde iba yo a vivir a partir de ese momento. Fue sobrevivir porque además no fue la mejor pareja. El nuevo esposo de mi mamá no era la mejor pareja. Tenía yo encima al primo. O sea, no había manera. O sea, yo no sabía cómo decir no. No sabía cómo poner un alto. No sabía cómo poner un límite. ¿Con esto quieres decir que la voz continuó? Como se manejaba era incluso, recuerdo una escena perfecta cuando él me puso una canción de José José que se llama Tu primera vez. Y él decía, esa es nuestra canción. Y yo me quedaba fría, helada y congelada. Y decía yo, ¿cómo? O sea, no estoy entendiendo qué está pasando aquí. Pero lo dejé pasar. Y entonces cuando salíamos, por ejemplo, a una discoteca, a una fiesta en la noche, o sea, él pegado, y cuando nadie estaba o así, él me besaba y me tocaba y me invadía, insisto. O sea, y la realidad es que lo único que me preocupaba era asco y miedo, terror. Porque siempre estaba borracho, era agresivo. Varias ocasiones me di cuenta que traía pista. Una vez regresábamos, llegamos en taxi, él estaba sumamente borracho, pero en exceso. Llegamos, el taxista le dijo cuánto era lo que había que pagar y él le sacó la pista. O sea, aterrada yo veía lo que estaba pasando y, o sea, yo solo quería salirme de ahí e irme a mi casa. Obvio, él ya no me dejaba irme a mi casa, ¿no? Afortunadamente se casó joven. Y no me volteó a ver jamás. Y ni siquiera hablarme, porque, pues, ya no. No sé si, o sea, no se lo permitía, ¿no? Pero mira, yo, Dios mío, gracias. O sea, por fin. ¿Tú crees que alguien de tu familia alguna vez se dio cuenta? Mis primos, yo creo que sí. ¿Es decir, sus hermanos? No, pues, siempre salíamos en grupo de muchos primos y yo estoy segura que alguno sí se dio cuenta. Incluso no podemos descartar que alguno haya sabido y lo haya fomentado o hasta le haya dado risa, ¿no? De hecho, yo estoy completamente convencida que si yo ahorita lo tengo aquí enfrente y hablo con él y me va a decir, pero si a ti te gustaba, ¿no? ¿O no? O sea, pero si nunca me dijiste que no. Y la realidad es que yo vivía a punto del vómito, de la incomodidad, de la angustia, del miedo y del, ¿cómo paró esto? O sea, ¿cómo? Y es algo, por lo que nos estás diciendo, que empezó desde que eras niña. A los 11. Y siguió hasta que eras mujer. Lo que yo tendría cuando él se retiró, yo creo que debió haber tenido como 16. Su hermano, el que le sigue, también un día estaba yo dormida después de una fiesta de primos en un sillón y de repente me empezó a meter la mano. Nada más que yo, yo desperté así, así muy, muy alterada, porque de hecho, pues yo vivía alterada. Y entonces como que ahí vio la cara de terror que puse, llegó alguien, bla, 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 y paró. También alcohólico, o sea, los dos alcohólicos, los dos con vidas bastante turbulentas, o sea, muchas mujeres, muchas, no sé, o sea, difícil. ¿Y crees que alguno de ellos haya abusado de alguien más en tu familia? Pues, sí, tengo entendido que sí. Alguna vez tuve una conversación con la pareja del segundo hermano. Ella sufría de ese hermano y me decía llorando, es que me dicen que es Dios. Y yo no les creo, estoy confundida. Y yo le dije, créeles, créeles, por favor. Y hablaba del hermano del que me vio a mí. Y le dije yo, por favor, créeles. Te lo suplico. Entonces, pues sí, o sea, a mí me queda claro por lo que yo he leído, por lo que yo he sabido, que no es que lo hagan una vez. No, es su forma de vida. No sé si todas reaccionamos igual o no reaccionamos, porque cuando pasa esto, yo lo bloqueé muchísimos años. O sea, para mí no existió eso. Hasta hace seis años que yo tuve que llegar a terapia por una relación con un narcisista que sale y entonces me viene toda la información, toda la escena, todo. Y fue muy fuerte, pero fue más fuerte el que la cintia de hoy tratara de entender a la niña de 11 años de por qué no hiciste nada, por qué no dijiste nada. Si tú ahorita tuvieras una hija de exactamente 11 años, tienes una de 9 y una de 21. Pero si tuvieras una de 11 y te dice, mamá, mi primo, a mí le dirías, ¿por qué no hiciste nada? No. ¿Qué le dirías? Le diría, te amo y vamos a tratar de buscar la manera de que tú te sientas bien. Lo tenemos que trabajar y puedes estar bien. ¿Y si le dirías eso a tu hija, por qué te dices a ti con tal nivel de crueldad que no hiciste nada? Pues, buena pregunta. Muy buena pregunta. Pues porque yo creo que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ser compasivos con uno mismo y perdonarnos primero uno mismo. Preciosa, pero tú no tienes nada que perdonarte. Tú sobreviviste a un acto de violencia pura y dura. Siendo todavía una niña, tú no tienes nada que perdonarte a ti. Yo veo, yo veía a mi hija cuando tenía 11 y la recuerdo cuando tenía 11 o veo que le faltan dos años para tener 11 y y digo no, 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 no. O sea, nadie debería pasar por eso. Nadie debería pasar por eso. De verdad. Ni tampoco nadie debería sentir culpa. Culpa o sentir una necesidad de perdonarte a ti misma porque ¿qué sientes que te tienes que perdonar a ti misma? Por ejemplo, la primera vez había mucha gente a mi lado todos dormidas, todas dormidas. Eran mis primas una tía. Pensé y dije es que si yo hubiera tratado de golpear a la de al lado, ¿no? O tratado de quitarme lo de encima o hubiera gritado o lo hubiera pellizcado o ¿por qué no lo hice? O sea, solo me quedé congelada. Solo eso. Oye, viendo a tu hija de 9 años y en el momento en el que tu hija de 21 tuvo 11, tú que eres la mamá de las dos y que las vestías y les hacías de desayunar y las peinabas, tú las veías como dos mujeres perfectamente capaces de defenderse a sí mismas de actos violentos. No. Jamás. ¿Tú eras capaz de defenderte? No. La verdad es que no porque ni siquiera entendía qué estaba pasando. Y aún a esta edad si un hombre te duplica la fuerza física tampoco tienes gran cosa de chance de defenderte. Es correcto. siempre he sido muy chiquita y efectivamente él es muy grande. Aparte de que era muy grande de complexión o es muy grande de complexión, era mucho más grande de edad. Entonces, efectivamente era prácticamente imposible. Oye, si este video, esta entrevista llega a manos, ojos, oídos de este tipo, ¿vas a ver perfectamente bien quién es? Sí. ¿Qué te gustaría decirle? Que me destruyó la vida, mi niñez y que ahí empezó mi historia de relaciones tóxicas con todos los hombres que se me acercaban. Ahí empezó. Y fue muchos años de vivir en la ignorancia y en la inconsciencia de no saber por qué actuaba yo, cómo actuaba y por qué se me acercaban personas tan tóxicas y por qué mis relaciones siempre terminaban tan mal y eran tan dolorosas. Ok, nos quieres platicar, Cintia, acerca de cómo es o cómo era tu mamá contigo en la infancia y en la adolescencia. Pues, mira, mi madre siempre fue muy, muy, muy responsable conmigo. Trabajaba muchísimo y estudió justo cuando yo era pequeña ella decidió que iba a regresar a la escuela y sé que lo hizo por mí, ¿no? Por porque ella fuera mejor persona. Lo único que yo siempre padecí pues fue de los tiempos, ¿no? porque cuando pierdes a tu papá o no está tu papá en tu vida, desgraciadamente pierdes también a tu mamá porque entonces una sola persona tiene que hacerse cargo aunque sea por las razones distintas pero también pierdes a la otra parte, en este caso a mi mamá porque ella tenía que trabajar tanto que no podía estar conmigo como yo hubiera querido como cualquier hijo quiere que esté su mamá con él, ¿no? En su momento me cuentan porque no lo recuerdo yo lloraba mucho cuando ella se iba a trabajar y sé que eso también me afectó bastante en mi personalidad porque porque yo fui una niña insegura muy dependiente y lo que sí te puedo decir es que fue una mamá impecable, ¿no? Un gran ejemplo siempre no era de irse de fiesta o abandonarme por días como he oído otras historias, la realidad es que no, siempre ella trabajando para mí y que no me faltará nada, ¿no? Y entonces la sustituí en mi abuela que es la que realmente se encarga siempre de mí al 100% sí, digamos que tu mamá fue la que se hizo la proveedora así es y tu abuela es quien te crió la cuidadora totalmente así funcionábamos y cuando estás chico pues no reparas mucho en eso la verdad es que funcionábamos muy bien mi abuela mi abuela era bueno o sea qué te puedo decir era de sentarse a cepillarme el cabello hasta que quedara perfectamente hermoso dedicada al 1000% a mí o sea la verdad ¿no? o sea súper súper entregada a que no yo estuviera todo lo que necesitaba entonces podemos decir que tu familia estaba conformada por tu abuela tu mamá y tú no vivíamos en la casa de hecho yo llegué a vivir con todos mis tíos ahí solo uno casado todos los demás solteros que eran cinco incluyendo a mi mamá y mis abuelos entonces a mí me tocó prácticamente tener un montón de papás y un montón de mamás ¿no? porque al final pues de algún modo si vives con todos y todos pues intervienen de un modo u otro sé que el tema principal que vamos a tocar en tu entrevista es el tema precisamente de tu papá sí y tu papá ¿cómo figuraba? ¿te cuestionabas? ¿dónde está mi papá? fíjate que sí eso sucedió cuando entré al colegio y entonces pues te preguntan ¿y por qué nunca viene tu papá? y yo ¿mi papá? porque yo le decía papá mi abuelo y entonces sí pues porque está en la casa pero entonces yo sabía que algo no estaba ahí como funcionando muy bien porque yo veía a los verdaderos papás que no eran los abuelos ¿no? y entonces ¿y dónde trabaja? y yo no trabaja porque mi abuelo era jubilado ¿no? y entonces empiezo a tener que yo misma cuestionarme ah caray algo no está funcionando aquí ¿no? y entonces pues le pregunto a mi mamá y mi mamá pues solo me dice ¿no? es que vive en otro país no me dice más nada estuve rodeada de mucha gente fui muy querida pero que yo necesitaba a mis papás ¿y alguien de tu familia te decía algo de tu papá? nadie porque además mi mamá era hermética y no nadie sabía nada o sea ¿no sabían de quién eras hija? no solamente lo sabía ella así es hasta hace 6 años wow o sea ¿te enteraste hace 6 años quién es tu papá? ajá pasa tu tu infancia adolescencia y pues en algún momento te casaste o te juntaste con alguien o conociste a alguien con quien tuviste a tu primera hija sí sí tuve un matrimonio convencional o sea te casas por el civil te casas por la iglesia la fiesta la luna de miel ¿no? él es un gran hombre a la fecha es un papá muy presente es súper súper presente con su hija incluso cuando hemos necesitado un apoyo extra no los ha dado porque después pues yo tuve una situación con el papá de mi otra hija y él nos apoyó ¿no? la verdad incondicionalmente no tengo ninguna queja solo que nos casamos muy inmaduros estábamos muy jóvenes yo creo que no nunca nos percatamos que ni siquiera teníamos tanto en común y y eso ganó o sea la inmadurez este la poca compatibilidad y pero siempre fue algo súper súper respetuoso la separación fue muy respetuosa y todo ha sido en un ambiente muy cordial a la fecha ¿cuántos años tenían? ¿cuándo cuando se casaron? yo tenía 26 y él tenía 29 entonces este yo creo que no no estábamos listos hoy veo y escucho que hay hasta acuerdos prenuptiales ¿no? o o de verdad los nuevos matrimonios ya ni se casan porque saben que a lo mejor pues puede que no funcione y para nosotros era se tiene que hacer lo que se tiene que hacer como debe ser y nos tenemos que casar y tenemos que tener hijitos y ya sabes ¿no? y la verdad es que no sabíamos ni qué estábamos haciendo esa es la realidad pero después lo llevamos muy bien a la fecha y la prueba está en que es una niña muy equilibrada y que siempre sí ha tenido a dos papás a lo mejor logísticamente separados pero muy al pendiente muy amorosos y muy para ella ¿no? muy presentes al 100% ¿y cuánto tiempo estuvieron casados? 5 años ya o sea yo tengo divorciada de él 19 años y entonces hasta la fecha tienes una muy buena relación con él excelente relación o sea al grado que fue mi cumpleaños y yo lo invité con su esposa o sea son amigos totalmente ay qué bueno y te voy a decir algo valioso porque creo que él se merece ese reconocimiento él ama profundamente a mi hija a la que no es de él y cuando sale una sale la otra y se van las dos o sea es un tipazo tu ex marido pero pues no era para ti exacto yo estoy convencida que nosotros nos unimos para tener si ella tenía que nacer a mi hija ajá y y más nada ay qué bueno sí y entonces en qué en qué momento es que te separas te divorcias y en qué momento conoces al papá de tu segunda hija de eso que nos quieres compartir sí es haz de cuenta que yo para cuando yo me separo la primera vez yo tenía la gran 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 ilusión y deseo de tener más hijos más hijos hablo de cinco mínimo o sea yo siempre dije yo quiero ser mamá de muchos hijos entonces cuando yo me separo digo bueno no importa los puedo tener en otro momento con otra persona y pasan los años y yo solamente empiezo a tener relaciones muy tormentosas muy difíciles de concretar incluso una que tuve un poco larga de cuatro años se muere o sea aunque hubiésemos hablado de tener hijos porque sí lo hablamos o sea se muere entonces era como mis planes cada vez se veían más lejanos y yo decía no bueno la verdad es que no llevé bien ese duelo esa es la realidad no hice ese duelo como debí haberlo hecho entonces yo seguía buscando parejas nada más para estar sola y qué tal que puedo tener un hijo o sea cosa que eso no va a resultar nunca y no importa quién eres si no eres o no importa o que me hagas a mí o que me lastimes no, no importa o sea yo muy mal muy lastimada muy herida sin saber y muy inconsciente y sin cero trabajo personal de por medio pues nada más vas a ir sobreviviendo después de varios intentos de relaciones así en una reunión de exalumnos de secundaria me topo con el niño que más me gustaba en la secundaria empezamos a platicar y es como wow sigue siendo guapo por lo menos a mí me lo parecía porque bueno ahora hasta eso me da risa o sea lo veo y digo no bueno y recuerdo que él se para enfrente de mí y entonces me dice oye cómo has estado tanto tiempo tantos años no bueno qué barbaridad así que no sé qué lo típico cuando estás en una reunión de exalumnos y tienes siglos de no verte y la primera mentira que el hombre me dice es no yo soy divorciado esa es la primera mentira a los tres segundos de tenerlo yo enfrente y de no haberlo visto así a veinte y muchos años y me dice oye tu amiga me dijo que yo te gustaba cuando estábamos chicos en la escondaria y yo ay amiga ay tú también me gustas y es como wow aquí creo que el único punto de quiebre y la diferencia con las otras relaciones anteriores o con atos de relación fue que yo dije es que yo te quiero decir mi plan de vida y es que yo quiero tener otro hijo y él me dice yo también es mi sueño y contigo más y empieza el gran 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 romance de la novela con el hombre perfecto caballeroso atento no 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 o sea yo decía Dios mío me saqué la lotería o sea qué barbaridad este hombre y quiere tener un hijo mi sueño hecho realidad de aquí soy de aquí soy perfecto hasta que un día le digo estoy embarazada que yo de verdad mi corazón explotaba de felicidad obvio y el tipo me dice ¿cómo pasó? ¿cómo? y entonces yo no entiendo tu pregunta ¿no? no no es que sabes qué este no es un buen momento y yo ¿perdón? ¿de qué me estás hablando? no 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 es que ahorita tengo muchos problemas con mis socios y estoy en un momento difícil y dije ah bueno y o sea no pasa nada los podemos superar esto está bien vamos a tener un bebé ¿no? ¿sabes? y él no este ok está bien pero 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 haz de cuenta que le acababan de decir tu madre murió o sea o sea haz de cuenta que se le cayó la cara y yo no entendía yo pero pues si no estábamos bien y éramos el amor de nuestra vida ¿no? o cómo no no estábamos de acuerdo que los dos queríamos un hijo también o no o cómo ¿no? y bueno pues lo siguiente que pasa es que el tipo se empieza a desaparecer curiosamente ¿no? eran las citas para los controles prenatales y el tipo no aparecía y no lo encontrabas por días ¿no? por la edad era embarazo de alto riesgo ¿cuántos años tenías? 41 entonces pues si tuve un embarazo muy difícil pero además era también el hecho de que no estaba teniendo el apoyo que yo estaba esperando no estaba el tipo no estaba empiezan los problemas de es que te llamé quedamos de vernos en el médico ni siquiera tenías el teléfono apagado por ejemplo o sea por lo que entiendo Cintia no vivían juntos no 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 en ese momento no vivíamos juntos la idea siempre fue porque se habló previamente que en cuanto yo me embarazara nos íbamos a ir a vivir juntos evidentemente cuando pasaba un mes dos meses tres meses de embarazo yo le dije es que ¿y cuándo nos vamos a ir a vivir juntos? y él ¿qué? ¿cómo? es que te dije te dije que no era un buen momento yo te lo dije debes de darme un tiempo dame un año por lo menos para yo poderme recuperar yo ok está bien perfecto la verdad es que ya cuando estás en ese momento en esas circunstancias es como ¿qué hago? ¿no? pues darle tiempo ¿no? yo si algo tenía en mente es que yo sí quería tener una familia yo no quería ser madre soltera ¿cómo crees? no yo iba a tener una familia como diera lugar costa de lo que fuera entonces bueno pues todo se agrava se agrava se agrava a tal grado que pues no hay respuesta del hombre yo estoy a un mes de parir y yo no sé dónde voy a parir su no respuesta declara de qué vamos a hacer de no sentir su apoyo de no estar presente como debería estar como yo lo esperaría que un papá que quiere tener un hijo me lo había dicho así hubiera tenido que estar y un día le digo o sea necesito que me digas dónde voy a tener a mi hija y él dijo pues no sé y ahí empezó la gran tragedia porque entonces él fue de como mira yo tengo un proyecto muy bueno que nos va a cambiar la vida nos va a unir como familia pero depende de ti tú quieres tener tu familia tienes que ayudarme tú dices que quieres una familia bueno pues tienes que invertirle esto no es gratis mi proyecto se trata de poner un negocio pero necesito dinero y si tú no me ayudas ¿quién? si tú no me apoyas ¿quién? y ahí va me sale mi herida de abandono y es como claro por supuesto que te voy a apoyar pues y lo último que quiero es que esto salga mal quiero que seamos una familia ¿qué necesitas? pues dinero y no creas que me pidió un peso ¿eh? no fue mucho dinero 300 mil pesos que yo le di en efectivo porque era lo que necesitaba para el negocio y después un poco más para el parto el hospital ¿sabes? todos los gastos que se venían y además el señor muy listo fue es que lo necesito en efectivo o sea no transfer no ni cheque certificado de cheque de caja no efectivo eran mis ahorros bueno ya bye no pasa nada somos una familia ¿no? somos familia ¿no? y yo voy corriendo lo saco del banco y se lo doy eso fue yo creo que un mes antes de que naciera mi pequeña yo sigo absorbiendo los gastos hasta diciembre y que yo le digo oye disculpa necesito dinero o sea porque tu hija gasta en leche pañales ¿sabes? la casa no tengo ¿y seguían sin vivir juntos? ¿oy? no él ya estaba ahí aunque un poco intermitente y con la promesa de estamos buscando un lugar yo estoy buscando un lugar nos vamos a ir pronto en lo que jala el negocio ¿sabes? y entonces estaba intermitente y esa intermitencia en que residía él donde vivía además de contigo con su mamá ¿y por qué no se iba de casa de su mamá? yo al final le exigí le dije no es que tienes que estar aquí o sea yo no voy a estar sola la neta y cuando quieras venir y no, no te vienes por favor no desean mucho solamente la misma el mismo método o sea desaparezco porque estaba ocupado y ¿por qué no me contestaste el teléfono en tres días? estaba ocupado trabajando pero bueno llegué diciembre y yo le digo oye ¿sabes? diciembre además los gastos de los regalos extra y demás o por lo menos es a lo que yo estoy acostumbrada en mi casa ¿no? me dice no, pues no tengo y yo ¿por? ¿y el negocio? ¿cuál negocio? me dice hoy me río neta hoy me muero de risa pero no tienes idea lo que yo sentí cuando él me dijo ¿cuál negocio? dije te di un dinero ¿a mí? yo no me acuerdo ¿así? ¿te lo dijo así el cínico? sí y yo no puede ser o sea ¿y qué? o sea ¿y ya? sí ¿y qué vamos a hacer? no o sea yo lo estoy resolviendo o sea tú no te preocupes eventualmente llegaba un poco de dinero a la casa eventualmente como para no morir de hambre ¿no? ¿pero no te aceptó que le habías dado el dinero? no, no jamás jamás en la vida ¿qué decía? nada más se quedaba callado y se hacía el enojado y se iba siempre fue su gran salida ofenderse ay tú siempre estás molestando de los pleitos más fuertes que tuve con Ufo cuando una vez le hablé y le dije no tengo pañales ni leche dijo ¿en serio nada más hablas para molestar? ¿en serio no sabes hacer otra cosa? y yo ¿cómo es posible? así estuvimos un año en que nos cortaban la luz ¿pero tú habías dejado tu trabajo? yo tenía eh yo me dedicaba en ese entonces a las cremerías pero eso también es híjole yo ya no podía atenderla por el embarazo entonces yo la traspasé y como el el comprador tenía cuenta de HCBC y el individuo este también se lo deposité ahí entonces creo que es hora de decir qué pasó ¿verdad? él me decía yo tengo ahí tu dinero y yo le decía pues ya dámelo ¿no? ah sí espérame porque está como invertido a plazo pero yo te lo voy a dar esto antes de pedirte los 300 mil eso fue antes efectivamente eso fue antes entonces bueno pues llegó un momento en que fue realmente insostenible empezando por la parte emocional por la parte económica y por la parte psicológica porque era realmente una tortura el no saber de él cuando se le daba la gana parecía y cuando no el no tener un peso el tener una criatura amamantando aquí y mi historia que yo me había contado de yo voy a tener una familia yo sabía que eso ya era insostenible ¿no? pero yo ahí estaba y estaba pasó un año y empezó él a comportarse raro ¿sabes? a perfumarse demasiado ese instinto ese ¿qué está pasando? aquí ¿no? y de repente llegaba y echaba un juego de llaves así y lo dejaba en la mesa y yo decía ¿de dónde haces ese juego de llaves? ¿por qué el tipo está tan perfumado y tan ¿no? y además sus ausencias mucho más evidentes ¿no? yo me metí a bañar a la bebecita ya sabes en un lugar templado que no le dé el corriente de aire ¿no? y me tardaba en lo que se dormía ya sabes y cuando yo salía ya no estaba y se tardaba horas en regresar y esas cosas es como ¿qué está pasando? y yo le marcaba y no me contestaba ¿no? y otra vez me dijo yo voy a ir con mi tío a vender un carro pero nos vamos a quedar allá a dormir y no voy a venir y se llevó su maleta y de repente regresa y aparece yo ¿no qué? no ibas a venir a dormir ah no es que se canceló el trato y pues ya me vine ok pero no, no, no a mí me brincaba y decía o sea sí, sí ¿sabes? es como cuando en tu escala de valores puedo soportar que me robes dinero puedo vivir con eso probablemente pero no puedo soportar que me veas la cara eso no puedo ¿sabes? así funcionaba yo esa es la realidad o sea en el fondo yo sabía que me había robado pero cuando empiezo a ver este comportamiento dije no esto no entonces yo empiezo a tratar de indagar más él no dormía conmigo porque se la pasaba en la sala pero un día llega a la cama a las 5 de la mañana y prende el celular y la pantalla me despierta a mí ¿sabes? y yo veo tu, tu, tu y yo grabándolo en mi cabeza dije un día esta información me va a servir porque además el tipo se metía el teléfono en la cola literal no tardé mucho en ocupar esa información entonces él se levanta y es como ay no hay nada de desayunar y yo efectivamente no hay nada voy al súper se fue y en eso empiezo a oír que llegan mensajes pero un montón yo no puedo creerlo dejo el teléfono o sea es ese momento en el que sabes que tienes que hacer sabes que va a pasar y no lo quieres hacer porque tienes miedo porque tienes terror porque yo sabía que lo que iba a encontrar no me iba a gustar y no iba a haber vuelta atrás solo dije Dios solo necesito que me des fuerza porque ahora no nada más tengo una hija tengo dos y una tiene un año solo eso te pido dame fuerza para hacer lo que tengo que hacer fui desbloque primera opción whatsapp era una de sus literal cinco novias que tenía al mismo tiempo que le decía mi amor perdóname por no poderme haber quedado anoche a dormir contigo pero tengo una pregunta me tengo que tomar la pastilla del día siguiente que noche tan maravillosa no o sea yo me quería morir pero morir morir pero además abajo había otro chat de otra que le estaba dando los buenos días y otro chat de otra que le dijo oye es que no encuentro las llaves porque además yo le robé las llaves que dejaba siempre la mesita yo se las escondí y donde dejaste las llaves y él las perdí y otro chat de otra que le decía oye entonces en que quedamos que si te gustan las mascotas cuando vivamos juntos si vamos a tener perritos y así verdad o sea entonces cuando él decía que vivía en casa de su mamá seguramente vivía en casa de una novia de muchas claro por supuesto ¿tú te imaginabas eso o tú te imaginabas que estaba saliendo solamente con una mujer más? no no evidentemente mi sospecha dije este está saliendo con alguien más no con miles más si es que cualquiera se imagina que es una o uno no te imaginas que son cinco sí sí no no eso es brutal neta o sea no no o sea no lo vi venir te lo juro que no lo vi venir ni 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 en toda la vida me lo hubiera imaginado pero entonces ¿sabes qué hago yo? empiezo a sacar capturas de pantalla y a copiar teléfonos ni siquiera yo sabía que iba yo a reaccionar así honestamente nunca había estado en una situación ni parecida y hasta yo me sorprendí después ¿no? dije ¿de dónde se me ocurrió? no sé pero me ayudó mucho después a copiar nombres teléfonos capturas de pantalla regresa nuestro amigo del súper y no le aviento teléfono en la cara ¿no? no tienes madre cabrón no tienes ni tantita madre ni tantita y su respuesta es ay qué desagradable yo no puedo estar con una celópata loca desquiciada así que yo agarro mis cosas y me voy o sea no yo no te estoy lo estoy corriendo él se va porque no ¿verdad? y su actitud de soberbia tan ¿no? de ay o sea desdeñosa estás loca en serio ¿no? y yo sí quería yo entre morirme entre matarlo entre ¿sabes? entre no entiendo qué está pasando y en la puerta o sea agarra sus tres cosas que tenía ahí y me dice tú sin mí no eres nada y no vas a hacer nada en la vida y se va yo literal con 50 centavos en mi cartera sin leche sin pañales y con mi sueño de mi vida destruido ¿no? ahí ahí estaba yo tirada ¿tú seguías enamorada de él? fíjate que no o sea la relación se desgastó en ese año anterior muchísimo la relación de pareja porque yo no volvía a tener relaciones con él íntimas a partir de que nació mi hija no no volvía a tener este contacto físico con él en cambio sí pues todos los problemas que que comento y eso pues deteriora cualquier relación la que se ha habido ¿no? y bueno pues le llamo a mi mamá y le digo no tengo dinero pasó esto y mi mamá obvio me dijo voy para allá y le dije yo me voy a morir ahorita mismo y mi mamá me dijo no no te vas a morir yo no sí me quiero morir me dijo y tus hijas le dije pues me muero con ellas ¿qué más da? ¿no? no bueno o sea mi mamá en 30 minutos ya estaba con maletas en mi casa ¿no? y me dijo aquí nadie se va a morir tuve muchísima ayuda en ese momento una amiga me dijo te vas a terapia y por mi por mi cuenta o sea porque pues dinano no tenía yo ¿no? otro amigo me dijo te vas a trabajar porque eso te tiene que ayudar a salir adelante y y empecé a accionar ¿no? eso ayuda muchísimo el el tener por quien levantarte ayuda mucho y yo agradezco infinitamente haber tenido en ese momento a mis hijas porque yo creo que sin ellas no ellas fueron mi impulso finalmente ¿no? empiezo a ir a terapia y es donde por primera vez escucho en mi vida la palabra narcisista psicópata integrado por primera vez en mi vida y me quedo helada y investigo y cada vez que leía yo más era impresionante es como si le estuvieran sacando una radiografía a nuestro amigo ¿no? y me clavo mucho en recuperarme porque de verdad me sentía tan mal como nunca en mi vida porque si había tenido relaciones de verdad difíciles y siempre caía yo en la depresión y así pero no como en esa ocasión o sea nada parecido pero entre más mal me sentía más buscaba opciones y maneras y si la terapeuta me decía tienes que hacer ejercicio y ir al gimnasio pues yo me iba a matarme a hacer ejercicio por horas con tal de quitarme la ansiedad o sea yo creo que tuve ataques de ansiedad durante un año seguido y al mismo tiempo tenía que cuidar a mis hijas y al mismo tiempo tenía yo que ver de qué iba a comer yo y empezaba yo a a recordar cada detalle de de sus ausencias de por ejemplo una vez que supuestamente estaba él trabajando en la computadora ya en la madrugada y a mí me empieza a llegar un olor a marihuana y yo digo pues ¿de dónde salgo? y bueno pues el tipo en mi sala fumando marihuana y entonces empiezo ya a ver las cosas con los ojos abiertos y desde otra perspectiva y digo claro ahí estuvo siempre ahí estuvo siempre yo no lo quería ver esa es la realidad ¿no? y quien esté libre de pecado que lance la primera piedra porque yo creo que absolutamente todas las personas hemos estado en una relación que nos manipularon y no veíamos que eran malas personas sí sí la verdad es que hubo muchas alertas y yo las dejé pasar en mi afán yo voy a tener una familia porque en mi cabeza mi familia era papá mamá hijitos porque hoy tengo una familia hermosa solo que se conforma de diferente manera él en algún momento mostró interés por su hija fíjate que sí en el año que estuvo conviviendo con ella que estaba sí sí era era interesado cuando él se va incluso a los pocos meses me busca y me dice yo quiero me voy a voy a ir por la niña y me la voy a llevar y ahí es cuando a mí me dio muchísimo miedo porque una de las personas con las que él tenía la conversación que era la de las llaves con la que se fue a vivir literal en el momento en que yo lo saqué y se fue con ella ella no tenía hijos y era me queda claro que era una persona tóxica porque yo hablé con ella yo me entrevisté con ella y cuando yo le dije es que él es esto esto y tengo pruebas bla bla me dijo yo ya sabía ella ya tenía tiempo siguiéndolo con detective privado de lo que él hacía y que no hacía él ya sabía dónde vivía yo y quién era yo y todo y la conversación empieza a tornarse un poquito tétrica cuando ella me dice yo sé quién es él pero a mí no me va a ser lo mismo yo de qué me estás hablando claro conmigo va a ser diferente yo ¿estás segura? claro mira perfecto te llevas el premio mayor mi bebé entonces yo salí pensando está está loca o sea neta está muy mal esta vieja está muy enferma igual que él y cuando él me dice que vive con ella y que va a llevar a mi hija a la casa dije no no es una bebé y la bebé tiene que estar con su mamá y tú y entonces yo decido hacerlo vía legal que un juez entonces yo le conté y un juez va a decidir si tú la vas a ver o dónde la vas a ver o cuánto tiempo la vas a ver fin de la conversación porque para esto mi terapeuta ya me había explicado que con ese tipo de personas lo único que funciona es contacto cero y es la última vez que yo tengo una conversación de texto con él porque de viva voz jamás lo volvimos a hacer eso ya casi 10 años entonces empiezo mi proceso legal empiezo a juntar pruebas porque hay que avalar tu demanda y empiezo a enterarme de unas cosas terribles el tipo está demandado por n cantidad de situaciones y personas por bancos incluso por falsificación de documentos por abuso de confianza por robo habitación y es la lista eterna que una conocida de ambos le dio 500 mil pesos para un negocio próspero curiosamente y se los robó nada más que ella sí le hizo firmar pagarés y mil y un cosas más entonces ya peor a mí me empieza a dar más miedo y entonces digo no o sea no lo quiero cerca de mí ni de mi hija entonces bueno empieza una lucha legal encarnizada brutal donde él me pide me pelea la guardia y custodia de la niña este se la lleva un domingo la niña aparece entonces ya tenía dos años regresa bien apenas se hablaba dos años medio mocho ¿cómo te fue? bien ¿qué comiste arroz? ok ¿estuviste contenta? sí bueno yo callada siguiente visita se vuelve a ir y otra vez la misma pregunta ¿cómo te fue? bien ¿estuviste contenta? y entonces ya sí todo bien ¿comiste? sí ok siguiente visita no quiero ir ¿por qué? no quiero y no quiero y no quiero en la puerta del juzgado y la pequeñita pirinolita de dos años atrancada así y no quiero entrar y no quiero verlo y no quiero hablar con él y no quiero y no quiero y no quiero me empieza él a insultar y a decir que yo la manipulé para que hiciera eso y digo ¿cómo puedes hacer eso con una bebé? entonces es imposible es imposible que puedas preparar a una bebé y decirle oye cuando estés en la puerta del juzgado atráncate y luego te tiras y luego lloras y luego o sea no puedes hacer eso por Dios y él me me atacó a mí y dijo que era violencia vicaria y yo más bien decía ¿qué le hiciste? que no quiere irse contigo ¿qué le hiciste? o sea yo estaba aterrada de ver a la niña como nada más de verlo me abrazaba y se hacía así y se encogía y yo dije ¿qué le hizo? ¿qué pasó? ¿no? y por más que yo le preguntaba ¿por qué no? no me contestaba y solo decía me decía no quiero y no quiero y no quiero afortunadamente tengo el abogado más fregón del planeta y usamos todos los recursos que teníamos a la mano y evidentemente bueno pues el señor dejó de pagar a sus abogados ¿por qué será? ya no encontró otra víctima más y se empezó a alargar esto porque ya él ya no tenía abogados ya no iba a las audiencias no se habían retirado ya las visitas y ya ¿no? entonces por sugerencia y se lo agradezco mucho también a mi abogado me dijo que teníamos que pues que seguir con el proceso por nuestro lado pasara lo que pasara pero que en lo civil ya no íbamos a poder hacer nada pero seguía la vía penal en el 2019 levanté la misma denuncia por pensión alimenticia pero vía penal no pasa nada porque viene la pandemia se queda como muerto y en febrero de la nada me llaman y me dicen tienes audiencia van a casa del susodicho y la mamá les dice que no tiene años que no sabe de él ¿sabes? y le dicen está bien nada más que en este momento se le girará orden de aprehensión porque esto es un proceso penal y no es cualquier cosa y entonces casualmente lo localiza y sabe de él entonces bueno se presenta pide que se reprograme la audiencia porque no está listo y empezamos el proceso nos vuelven a dar fecha para marzo se hace la audiencia lo vinculan a proceso y estamos ahorita en ese ya nada más ahorita estamos en una etapa en la que él o me paga o empieza el juicio con probabilidad de que lo sentencien son de tres a seis años de prisión porque los alimentos para un menor son sagrados ¿y alguna vez Cintia tu hijita te dijo por qué no se quería ir con su papá? fíjate que a los pocos meses tal vez diría que un año más ella estaba jugando con sus muñecas entonces estamos hablando que ella tendría tres años y entonces ella le dice a una muñeca tú no te puedes ir con tu papá y entonces yo me acerco y le digo ¿por qué no se va con su papá? hija y dice porque su papá le dice te tienes que quedar conmigo y no vas a ir a otro lado y te vas a quedar conmigo y no vas a ver a tu mamá hoy y ella se asusta mamá y ella comprende todo claro entonces yo me imaginé la escena que que la pobre pequeñita de dos años de repente es como ¿dónde estoy? oye quiero ver a mi mamá y entonces el individuo le dice no no la vas a ver porque estás conmigo ¿no? y entonces ella es como ¿cómo que no voy a ver a mi mamá? si yo la quiero ahorita la necesito porque la quiero ver y entonces ella generó un estrés de ansiedad de si yo me voy con él ya no voy a ver a mi mamá la poca empatía con una pequeñita que no te conoce que apenas estás intentando hacer un vínculo con ella y le dices eso es verdad o sea ¿cómo es posible? ah pero yo yo era la manipuladora yo ¿y entonces hasta la fecha él ya no ya no buscó a su hija? jamás ¿y supiste algo de él de su vida personal? sí hablé me buscaban mucho las las novias bueno yo hablé con todas las que conseguí el número y ninguna sabía de mí ni de mi pequeña hija él siempre se presentaba como soltero empresario exitoso exitoso empresario soltero en busca de un amor ¿sabes? cuando le hablaban a él y le reclamaban no este se arremetía en mi chat y me decía hasta de lo que me iba a morir cuando cada teatrito se le iba cayendo ¿y tú hacías eso para proteger a las otras mujeres? sí por supuesto por supuesto un poco para entender de qué tamaño era esto pero un poco porque a mí me hubiera gustado saber eso antes la verdad me hubiera encantado que me hubiera dicho ahí están las pruebas pero muchos años después como 3-4 años después me contactó una de sus exparejas múltiples porque él siempre atiende muchas al mismo tiempo siempre y me contó que con la persona que se había ido estaba muy mal que lo trataba muy mal que físicamente estaba muy mal y sí lo comprobé en el juzgado y que le iba mal y ella me dijo yo me embaracé de él en cuanto él supo de mi embarazo desapareció además cuántos hijos tiene obvio debe tener muchísimos evidentemente ella lo perdió desgraciadamente perdió a su bebé y él apareció curiosamente de nuevo y le dijo deberíamos irnos a vivir juntos tú y yo afortunadamente ella no cayó y bueno no sabía toda esta historia tampoco verdad y sí me interesó que la supiera porque como que ella estaba dudosa en que si lo iba a aceptar o no y yo le dije bueno esta es la información haz con ella lo que quieras ya no sabía yo qué esperar si la otra lo aceptó porque ella jura y perjura que no le iba a hacer eso siendo que esta última me dijo o sea ella sabe de mí siempre supo de mí y todo el tiempo le está llamando cuando está conmigo y sabemos todos los que sabemos todos lo que tenemos que saber yo no quise ya jugar ese juego más no no era posible y y yo obviamente pues lo más separado de todo eso quería estar hay algo más que quieras agregar del tema de este tipo algo que le quieras decir sí sí quisiera decir algo si hay algo que me que me queda de todo todos mis procesos de vida es la justicia o sea siempre para mí es muy importante hacer lo justo y lo que se debe hacer y a él le corresponde atender monetariamente a su hija y es lo único que yo es lo que estoy peleando más nada y confío en las leyes confío en mi abogado y estoy convencida que que va a resultar en bien para mi hija yo estoy convencida que él se gana el premio al maestro más fuerte que he tenido en mi vida se lleva una medalla especial y yo sí sí me atrevo a agradecerle primero a mi hija que es mi mi tesorito hermoso pero además lo fuerte que me hizo gracias a él trabajé mucho conmigo trabajé mucho mucho todas mis deficiencias emocionales y todas mis heridas y todos mis vacíos y gracias a que yo estaba en esa terapia yo pude trabajar mi abogado y el tema de mi padre porque porque fue lo que siguió en ese proceso por consecuencia natural era lo que yo tenía que hacer y él lo detonó de algún modo u otro sí porque es cuando podríamos decir que tocaste fondo y para realmente poder lograr un trabajo personal que te llevara a la estabilidad emocional sí o sí tenías que tocar el tema de la y de tu papá yo no me iba a quedar a media si ya había empezado tenía que seguir y eso se lo agradezco infinitamente que hoy me siento más fortalecida he logrado sanar muchas cosas sigo en un proceso estoy convencida que tal vez nunca se termina probablemente esos procesos nunca terminan pero por lo menos ya estoy muy clara de dónde es lo que tengo que trabajar y dónde son mis áreas de oportunidad porque hoy no soy una persona que pueda decir yo soy un ser ascendido no somos un trabajo un proceso somos un trabajo un proceso pero me reconozco que he trabajado un montón de verdad he trabajado un montón qué bueno que te des ese apapacho sin ti la verdad he trabajado un montón he crecido un montón y lo sé porque porque hoy puedo dormir en paz ok vámonos ahora sí al tema de tu papá ya nos platicaste lo que te decía tu mamá que vivía en otro país cuánta falta te hizo en qué momento empezaste a querer investigar quién es tu papá platíquenos todo lo que quieras de eso conforme iba yo creciendo me iba haciendo más falta cada vez más y cada vez yo me volvía más curiosa y cada vez yo le preguntaba más a mi mamá y cada vez me daba historias diferentes incluso me llegó a dar nombres y entonces yo me enfocaba en ese momento con las herramientas que teníamos que no había internet en ese entonces había dos libros que llegaban a tu domicilio gratis uno era la sección amarilla que eran más o menos de este ancho y tenía mucha publicidad de muchos comercios y había otro que era del mismo ancho pero era directorio telefónico y ahí estaban todos los teléfonos que no eran privados que era la sección blanca que era lo más cercano que había buscar el nombre y llamaba y me decían no sé quién es usted señorita de qué me está hablando pues no tenía yo éxito ¿no? porque sí encontraba nombres muy parecidos pero nunca ese en específico y entonces yo decía pero seguro este lo conoce porque se parece el nombre y pues era éxito cero o sea más bien puro fracaso tras fracaso llamada tras llamada y no había manera pues pasa el tiempo y yo sigo con esa parte a la mitad ¿no? de sentirme que nací yo de la tierrita o yo no sé porque porque no puedo saber ¿no? qué pasó con esa parte de mí y mucha inquietud demasiada inquietud pero lo dejaba por la paz porque la verdad es que me desgastaba y no había respuesta no pasaba nada pero empiezo este proceso de recuperación fuerte y sale siempre sale esa parte creo que lo he corroborado con muchos conocidos o amigos que hemos crecido como con mamás solas siempre queremos saber quién era incluso una de mis preguntas directas a mi madre un día fue mamá ¿era casado? dímelo no va a pasar nada ¿no? ok entonces otra vez buscar otra pista ¿no? o sea que qué onda me confundía yo en mis teorías que yo sola historias que yo me contaba ¿no? en ese momento ¿tú por qué crees que tu mamá no te quería decir quién era tu papá? porque sabía que me iba a lastimar muchísimo sabía que me iba a dar en toda la torre entonces ¿y no será también una parte esa y otra por protegerlo a él? ¿y que no se metiera en problemas? pues es que no sé hasta qué punto ella estuvo de acordar o sea fue un acuerdo de dos más bien tal vez no romper el acuerdo que habían tenido porque ella estuvo de acuerdo llega un día en el que yo tengo una discusión muy fuerte con mi mamá sumamente fuerte en donde yo le digo tú ni siquiera sabes que yo fui una niña y entonces mi mamá antes de decir cualquier cosa nada lo único que me dice es te voy a decir quién es tu papá y yo ok está bien entonces lo hicimos en el consultorio de la terapeuta de hecho se lo dijo a ella o sea ellas estaban hablando así una frente a la otra yo estaba lejos y ellas tuvieron su conversación la terapeuta hizo las preguntas mi mamá las respuestas la terapeuta la fue llevando a que contara la historia desde el principio y al final la cereza del pastel es y cómo se llama y mi mamá da el nombre y yo literalmente siento que me hago añicos en ese instante ¿por qué? porque fue ¿reconociste el nombre? porque lo reconocí perfectamente porque es es una persona que estuvo en mi vida siempre que fue el amigo de la familia con el cual yo conviví toda mi vida el cual yo conozco bueno conocí a su esposa en paz descanse conozco a sus hijos mis medios hermanos y eso impacta Cintia ¿qué le contó tu mamá a la terapeuta? pues le doy cuenta que se conocieron en un trabajo que se enamoraron que tuvieron una relación que que se amaban muchísimo que tuvieron una relación larga y que pues mi mamá salió embarazada solo que él no estuvo de acuerdo no respondió él se retira de la vida de mi mamá y mía y mi mamá pues queda devastada se vuelven a encontrar cuando yo tenía nueve meses de edad ella le pide que si me va a registrar o algo y él evidentemente le dice no se vuelve a retirar se vuelven a encontrar cuando yo tengo cinco años y él ni siquiera pregunta por mí ya o sea ya ni siquiera estoy en la conversación y se sigue la vida así cada quien por su lado pero por los amigos en común en algún momento la vida se vuelven a encontrar y deciden hacer como que no pasó nada y así funcionan y siguen funcionando durante los años hasta la fecha no porque cuando mi mamá me lo dice ella le avisa inmediatamente y le dice ya sabe ella ya sabe y ellos cortan relación y por qué esa negativa tan rotunda de tu papá de tener una relación contigo o por qué estuvo tan en contra de que siquiera nacieras porque él era casado tenía un matrimonio con tres hijos y no estaba dispuesto a dejarlo entonces si tus hermanos medios hermanos son mayores los tres son mayores que yo la más chica me ha de llevar unos tres cuatro años no estoy muy segura no recuerdo bien las edades exactas pero la más chiquita de él me lleva a mí como tres cuatro pero el por qué siempre estuvo en tu vida de qué forma estaba en tu vida porque lo invitaban a mis cumpleaños porque era amigo de la familia de mis tíos sabes entonces pues él iba por ejemplo una vez él nos fue a recoger a una fiesta a mi mamá y a mí nos fue a recoger y nos fue a llevar a la casa en su carro recuerdo que lo veía yo lo veíamos un fin de semana en un restaurante en un vips y él llevaba a la hija chica a mi hermana y nosotras jugábamos y ellos hablaban recuerdo cumpleaños de él de festejarlos en su casa con su familia recuerdo que me visitaba mucho en los negocios él conoció a mi hija mayor a la chiquita ya no ¿y cómo te trataba? pues normal o sea realmente ¿no mostraba gran interés o sí? no, 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 no normal o sea no mal tampoco no, tampoco a mí me caía muy bien o sea yo sentía que era buena onda el amigo buena onda simpático ¿sabes? y de repente cuando llegaba al negocio y yo decía ay hola ¿qué andas haciendo por aquí? ay pasaba por aquí vine a saludarte ay qué buena onda que no sé qué y recuerdo detallitos así flashazos que por ejemplo un cumpleaños de él en su casa el nieto o sea mi sobrino me hacía mucho la plática o sea muy interesado y muy ahí junto a mí junto a mí y entonces él llegó un momento en el que se puso muy nervioso y le dijo no sabes que es que tú no tienes por qué estar aquí vete para allá y ya molesto enojado y entonces a mí me dio gracia no le tomé importancia sí sentía al chico muy interesado y muy oye ¿y tú cómo te llamas? ¿y por qué? y bueno muy muy interesado pero no entendía por qué tan nervioso el tipo la molestia de de mi papá pero hoy lo entiendo ¿verdad? o sea era mi sobrino nada más que nosotros no lo sabíamos ¿y tú estás convencida de que nadie de tu familia lo sabía aparte de tu mamá evidentemente? fíjate que yo recuerdo cuando yo tenía 6 años que una prima que es como un par de años más grande que yo no tanto jugando en la resbaladilla en el columpio ahí así normal en el patio de la abuela me dijo oye tú sí sabes que tu papá es Arturo ¿no? y yo no no es y entonces ella sí él es yo creo yo creo que lo pensé 3 segundos y seguí jugando y jamás volví a acordarme de esa conversación lo que no entiendo es porque ella lo sabía porque yo he hablado con mi tía y mi tía no tenía idea ni nadie más o sea o igual y sí pero no te quiso decir que sabía para no lastimarte ¿no? probablemente yo la sentí muy sorprendida sumamente sorprendida tanto que al grado que que ella también estaba muy muy contrariada o sea ella estaba sumamente contrariada y dice es que no lo puedo creer de verdad es que no lo puedo creer entonces yo pensaría que de verdad no sabía nunca voy a saber por qué esa niñita de 8 en ese entonces sí lo sabía nunca lo voy a entender ni tal vez nunca lo vayas a ver pero pero tu mamá te asegura que nadie lo sabía que nadie lo sabía que nadie lo sabía y entonces esto de la terapeuta o sea que fueron tú y tu mamá terapia y ahí te enteraste de quién es tu papá y hace cuánto tiempo fue eso 6 años hace 6 años y de ahí ¿qué pasó? no pues de ahí creo que no he sentido más adolorido mi corazón que en ese momento o sea es un dolor tan fuerte que yo sentí en el pecho que no podía ni respirar ¿no? empiezo empiezo un proceso muy fuerte muy fuerte de entender qué pasó empiezo a a buscar respuestas a mi dolor por todos lados y si me decían constelaciones familiares yo hacía constelaciones familiares y se me decían una regresión yo la hacía y todo lo que tenía a la mano y obviamente el de la mano de mi terapeuta seguía yo trabajando y todo porque yo necesitaba entender ¿por qué pasó? ¿por qué? o sea es es a la historia de siempre ay bueno es que él era casado pero nos enamoramos eso no pasa y va a seguir pasando de verdad que eso no era el punto o sea yo decía lo demás eran innecesarios violencia innecesaria cuando hablo de lo demás me refiero a en qué momento se hizo el acuerdo de total silencio y por lo menos yo lo sentí así de decir no existió si yo no me acuerdo no pasó y eso es muy doloroso ¿sabes? porque yo sí pasé y estoy aquí y soy una persona sí estoy sí existo y estoy aquí ¿de qué manera puedes hacerlo tan fácil como decir no pasó nada aquí no pasó nada eso era lo que a mí me costaba muchas lágrimas y mucho dolor en mi corazón ¿cómo llegas a ese punto? sí porque quienes más te deben de querer que son tus papás o sea a tu papá no le interesó que existieras o sea hasta eras una causal de divorcio para él más que una hija es como esta niña va a ser que me divorcien sí sí totalmente y creo que mi palabra que siempre uso no es justo ¿no? es que no es justo eso fue lo más difícil lo más doloroso pero de verdad o sea si hay algo que para ese entonces yo ya había entendido es que yo lo podía superar si algo me quedaba claro después de de mi relación con un narcisista es que todo se puede trabajar y superar empiezo con mi proceso de entender y de sanar sobre todo ¿no? porque es un hecho que yo quiero una relación con mi mamá amo a mi mamá y no iba a salir de mi vida ¿no? entonces hoy en día mis hijas son así con mi mamá o sea muy muy unidas muy apegadas y lo más fácil hubiera sido sacarla de mi vida y bye pero esa no era opción entonces yo tenía que buscar una manera de resolver en favor de toda la familia y en favor de mí sobre todo entonces empecé a buscar todas las herramientas y alternativas que estuviera yo a la mano y y como tú efectivamente fui asentando la situación fíjate que mi primer instinto cuando yo salgo del consultorio lo primero que yo quiero hacer así de corazón es ir a buscarlo y yo sabía que él me iba a abrir la puerta porque nos conocemos perfecto esa fue mi primer idea salir de ahí casi casi dejar a mi mamá y yo me voy a buscarte y necesito respuestas pero algo me detuvo y yo sabía que su esposa estaba muy grave con una condición del corazón sumamente delicada y dije no no porque ella no se lo merece o sea ella era una linda persona enormemente persona hermosa linda y siempre nos recibió con amor con atenciones y con mucho cariño y yo estaba segura que ella no sabía entonces yo dije yo no voy a hacerle eso o sea no la voy a matar porque eso la hubiera matado y no voy a tener eso en mi conciencia porque además tanto ella como yo somos ajenas a esto eso me detuvo eso me detuvo y al mismo tiempo que yo avanzaba en resolver mis emociones en este asentar un poquito mi corazón que se detuviera ideaba yo la manera de cómo contactar con él yo quiero hablar con él yo lo necesitaba yo quiero verlo a los ojos y que él me explique qué pasó y me dé su versión porque siempre hay dos versiones entonces ideó un plan con la pareja que tenía en ese entonces que por cierto murió también entonces este y le digo sabes que tú le vas a marcar y tú vas a pedir con él y cuando tú estés hablando con él me lo pasas perfecto marco se lo pasan y le dice oye soy fulano de tal te voy a pasar a alguien y entonces yo contesto y le digo hola y dice quién habla y le digo sí Cintia 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 dije neta no sabes quién habla quién habla dije tu hija silencio total del otro lado de la línea y le digo necesito hablar contigo silencio total no no había palabras del otro lado y le dije te espero tal día a tal hora en tal lugar y no falles no puedes faltar entonces alguien que me pase una pluma y un papel porque voy a anotar una dirección que me dijiste cuál cómo ya yo le repetí los datos 20 veces ¿dónde lo citaste? en una plaza colgamos el día de la cita antes de salir mi hija me dijo no vayas ¿por qué? tengo que hablar con él y me dijo no va a ir y te vas a poner mal y le dije si va a ir me dijo que si va a ir quedamos mamá por favor ya no más y yo le dije no es que si va a ir y voy a estar ahí o sea y me dijo ok entonces me acompañó mi pareja y le dije vete vete porque no quiero que te vea y le dije regrésate a la casa y él ah sí obviamente no me hizo caso se quedó como muy lejos pero a la vez donde me tuviera a la vista empezaba a pasar los minutos y los minutos y los minutos y no llegaba y yo sentía otra vez ese dolor aquí en el pecho que no me dejaba respirar ¿sabes? y le marco de nuevo a su casa y le digo bueno yo y intento decirle oye te estoy esperando ¿por qué no vas a venir? y estaba ocupado y ocupado y ocupado y a la larga empezó a decir está fuera de servicio teléfono fuera de servicio entonces pues ya ahí entendí que que no iba a llegar bueno pues obviamente solté me solté llorando amargamente en ese momento se acerca mi pareja me consuela me dice vas a estar bien o sea ya más daño de lo que ha hecho ya no va a ser ya más que esto ya no ya no se lo permitas pues sí dije no ya no ya no más y entonces obviamente empecé mi proceso sin sin tener la versión de él y sin hablar con él bueno a la fecha no se de él a los pocos meses diría yo que al año falleció su esposa este obvio pues nos avisaron ¿fuiste al velorio? no mi mamá sí fue yo ¿no? obviamente yo no lo puedo manejar ella ella sí lo pudo manejar yo no y bueno es lo último que yo supe no llegó a la cita y es fecha que no sabes de él nada más que se murió su esposa ah es correcto sí justo estaba yo pensando que si él muriera tampoco sabría yo si me enteraría o no no sé no sé yo sé que este es un tema que sigue siendo incómodo para para mi mamá evidentemente eso después de la terapia y que tu mamá te dijo el nombre jamás volvimos a tocar el tema hasta la fecha hasta la fecha ni tampoco de tu abuso porque tú este nos contaste que que ella como para darle la vuelta a eso te dijo lo de tu papá así es pero ella no sabe más nada no tiene ningún tipo de información porque no no pregunto yo creo que para esa familia de mi padre fue raro que nosotras desapareciéramos así de la nada nos esfumamos cuando la convivencia era bastante frecuente y a ver o sea entonces tienes tres hermanos sí yo tengo tres hermanos mayores que no tienen ni idea que no tienen ni idea así es yo yo intenté en algún momento contactarlos por facebook pero tienen muy bloqueada su cuenta o sea no hay manera de mandarles una invitación un mensaje nada tienen todos los candados abiertos y por haber y entonces pues no me fue posible ya después conforme yo iba avanzando en mi proceso haciendo todo el proceso de perdón cartas insisto demás métodos de sanación se me fue calmando ese ímpetu de que alguien supiera pero regresa y regresa y regresa a mi vida ¿sabes? y es por eso que estás aquí y es por eso que estoy aquí porque yo estoy hoy en día estoy convencida que los secretos lastiman y hacen muchísimo daño a los involucrados pero además a todo todas las personas alrededor lastiman el linaje lo dañan quiero que el universo sepa que sí existo y sí estoy ¿y quieres compartirnos Cintia el nombre de tu papá y el nombre de tus hermanos? sí mi papá se llama Arturo mis hermanos la mayor es Verónica el de en medio se llama Joaquín y la más chica se llama Ligia y no tengo ninguna expectativa estoy segura que como es la ciudad de México debe haber al menos otra familia que tenga los mismos nombres ¿qué tal este dato? ellos viven en la colonia niños héroes de Chapultepec ok eso podría ayudar ok hacerlo aún más cerrar más las coincidencias ellos me conocen me conocen perfectamente saben mi nombre me han visto n veces y convivimos mucho por muchos años entonces yo creo que eso debe bastar no hay manera posible que se les haya olvidado quién eres no no hay manera fueron demasiados años 45 nada más y si acaso ellos están viendo esta entrevista pues a ellos les va a doler mucho saber que su papá engañó a su mamá y que tuvo una hija de ese engaño y que además rechazó a la hija y que tú no tienes sobre todo tú no o sea tú eres la que menos culpa tiene de todo esto ¿no? tú eres la hija no deseada y siempre es como la apestada sí a mí me tocó ser la parte más perdedora o la más marcada rechazada y sí sí es un estigma fuerte con el que vives porque yo hoy en día de algún modo siempre siento que no pertenezco a ningún lado siempre estoy más a la defensiva y siempre estoy buscando que no se cometa una injusticia y muy en mi subconsciente sé que también siempre busco no ser rechazada de un modo u otro ¿no? eres sensible al rechazo totalmente y yo sé que todo viene de ahí ¿no? de esa de esa parte donde te quieren borrar donde no estás y no pasó nada pero sí pasó y sí estoy y aquí estoy de verdad no tengo ninguna expectativa con ellos en sí con ellos que no te quiero decir no es que a mí me gustaría tener una relación con mis hermanos no pasa nada de verdad no pasa nada si no me buscan no pasa nada si no quieren saber de mí si me odian que sería injusto pero puede pasar pero pero sí necesito que sepan ¿y qué les quieres decir tanto a tus hermanos como a tu papá? a mi papá uff que entiendo que le faltó mucho valor que no que no es una persona de valor y pues no puedo hacer nada ante eso ¿no? y a mis hermanos que pues que entiendan un poquito que los cuatro somos víctimas de esto o sea no tenemos nada que ver en este rollo porque ellos ni nos preguntaron ni nos pidieron opinión pasó así de verdad es una pena que pase pero pasó que entiendan eso nada más si por él fuera se iría a la tumba con el secreto y no no nos hace bien a nadie ni a él mismo ni a sus hijos ni a sus nietos tiene dos dos nietos ni a mí ni a mis hijas eso no está bien y entiendo y entiendo que no tienes ninguna expectativa de tener relación con tu papá pero para nada ¿no? pero con tus hermanos entiendo que no tienes una expectativa eso lo puedo entender pero ¿te gustaría? sí yo no estoy cerrada para nada para nada si hay algo que soy es que no no me clavo en odios o en rencores o en no 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 para nada al contrario yo siempre quisiera estar bien con todas las personas no tengo problema si ellos aceptan y me buscan yo con los brazos abiertos o sea yo me me imagino tenerlos a los tres y los cuatro poder hablar híjole creo que sería hermoso podemos compartir el sentir tanto de un lado como dices tú de la versión oficial de la esposa oficial y el matrimonio oficial y lo que es también de este lado ¿no? porque yo te voy a decir algo yo estoy segura que no tuvieron unos padres con un matrimonio feliz y eso también es una experiencia que ellos tuvieron que vivir y tampoco debió haber sido linda evidentemente si él estaba con otra persona es que no estaba bien en su casa eso es por lógica ¿no? y ni dentro de él mismo ¿no? sí, no, bueno eso ya nos queda muy claro ¿no? que siempre todo viene de nosotros en el fondo somos nosotros creo que todo buen mentiroso si hay algo que debe tener claro es que la verdad siempre sale tarde o temprano tarde o temprano siempre oye Cintia ¿cuál es tu sentir hacia tu mamá con todo esto hoy? es muy buena pregunta ¿no? porque estoy convencida al 100% que mi mamá nunca quiso que esto pasara de este modo pero las circunstancias la fueron orillando y llegó un momento en el que por protegerme decidió que esa era la mejor opción la más práctica la más fácil y la que tenía a la mano ¿no? entonces como bueno no tenemos para qué rascarle más vamos a dejarlo así lo cerramos con 20 candados echamos la llave la perdón ¿no? y además hay algo aquí que no se nos olvide ella tuvo la oportunidad de no tenerme y decidió que sí que sí iba a echar el paquetoto que sí iba a echar a la sociedad encima que iba a estar sola y que iba sola y aún así fue la más valiente y lo hizo y yo se lo agradezco porque además gracias a ella estoy aquí están mis hijas y soy la que soy ¿y a tus hijas ¿te gustaría decirles algo? sí claro que sí que son el viento que mueve mis alas ¿tú crees que todo esto que has vivido ha impactado en la forma en la cual las has criado? al 100% porque porque creo que aprendí a cuidar hoy en día sé cuidar me gusta cuidar a mi gente a ellas ya les tocó una versión de una mamá totalmente opuesta a la que yo tuve esa vez o sea si hay algo que más amo hacer es cuidarlas y protegerlas y enseñarlas y y hacerlas fuertes y darles todas las herramientas que yo hoy sé y tengo a la mano para que ellas puedan estar mejor quiero estar con ellas quiero ser parte de su vida hasta donde ellas lo permitan ¿no? entonces creo que es muy muy bueno que mis padres me hayan enseñado hoy a cuidar y amar y a proteger a mis hijas quiero decir que estoy orgullosa de la que soy hoy que necesito que ya no haya secretos en mi vida que ya no haya secretos en mi familia porque es lo más sano y aunque duele y aunque incomoda y aunque no todos estén de acuerdo pero al final es lo mejor de verdad da mucha paz que si es el destino está escrito para que mis hermanos sepan así va a ser gracias a tus seguidores así va a ser y que gracias a mis hijas que fueron el impulso en todo momento estoy aquí gran parte de esto lo hago por ellas que son el viento que mueven mis alas no y no mal de esto